El cantón es mi pasión Mi patrón es mi alegría Cuando estoy con mal de amor Me hace más fácil la vida Aprendí que de su sol Nacen muchas cosas lindas Le regalé a mi voz esta hermosa canción Que nació de mi tambor A mí lo que me interesa es ser Palo y repique A mí lo que me interesa es ser Piano y retombe A mí lo que me interesa es ser Tuto y candombe Tuto y candombe Hace poco un gran amor Se llevó lo que tenía Y quedé como un cantor Sin letra ni melodía Ojalá que mi tambor No se rompa en este día Y me regalé a mi oído Ese dulce chacha Que mis manos tocan ya A mí lo que me interesa es ser Solo un buen hombre A mí lo que me interesa es ser Paro y repite A mí lo que me interesa es ser Calle sin nombre El candombe es mi pasión Y patrón de mi alegría Cuando estoy con mal de amor Me hace más fácil la vida Aprendí que de su sol Nacen muchas cosas lindas Que le regalé a mi voz Esta hermosa canción Que nació de mi tambor Que le regalé a mi voz Esta hermosa canción Que nació de mi tambor Ale Ale ¡Gracias!